La orilla grande, los dioses. La orilla grande, los dioses. O Dios de la guerra, o Dios verdadero, acepta tu ofrenda, Dios de los ruegos, es toda para ti, febrero. La ofrenda que es copla y es canción en los altares. La ofrenda de carro y oración contra los males. La ofrenda del pueblo que subó por carnavales. La ofrenda que es la vida, es vida, es vida. La ofrenda, que comience ya, que sienten ya la guerra de otro nuevo carnaval, el duelo de carganta en el templo de un caraná. Y suene con par de la guerra, grita del silencio que duele. Y suene guitarra condena y hasta el gobernante que tiende. Y cuándo se va por la pena que rompa cadena la ofrenda del juicio final. Y con nuestra compra frente a frente, la llena febrero vuelven a resucitar. Ya resurge el alma del que armé, esperando otro año pa' cantar. Y en el altar, la canalla bendita, la noche de gloria, el templo partida. Se abre cortina y el sacrificio va a empezar. Un silo que señala con vera maldita, la voz delante, su miedo, su vida. Herida de muerte en otra batalla una vez más. Herida de muerte en otra batalla una vez más. ¡Vamos! ¡Vamos! De fuerza se presenta aquí la comparsa de la orilla del grande, los dioses. La ofrenda que es Copla y es para febrero. ¡Qué comparsa, David! Qué difícil mostrar ese poderío sin un grito. Y limpio. Trabajo. Y que te llegue... Trabajo, está. Esto es trabajo. Esto es... Calidad y calidad. Perfección alemana. Claro, dice calidad. Que hay gente ahí como El Tierno, como Francis, como Juan Ibernal, como Iván Cea, como Antonio El Coca, como Juanda, como Raúl. Es que es un grupazo. José André y Víctor ahí en la guitarra. Javi 3x4 que está... Qué vocalización es que te enteras de todo. Y lo que tú dices, David, fuerza y voz, pero con control. Sí. Es una comparsa que cuida todos los detalles. Que canta. Sí, que canta. Que canta. Cuida todos los detalles, ¿eh? Vamos a ver el primer leñazo donde viene. Vamos a ver el primer leñazo donde viene. Silencio. Silencio. Silencio, por favor, guarden silencio, que hoy canta la tierra mía. Que suene este templo malagueño, paredón de la alegría. Por más que esta ciudad no quiera verlo, hoy se abrió la cadera. Silencio. Del Olimpo, de los sueños que tiene por el Padre nuestro, coplas de su cara. Silencio. 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 los autores que suene que suene que es una copa que resumiría todo lo que es el carnaval de málaga y todo lo que es ese patrimonio y el día perfecto para para soltarlo en la final ahí está qué maravilla pues estamos sentados con un dios que es davis ante el homenaje más bonito hombre yo mil gracias por la parte que me toca pero que ha nombrado ha hecho un repaso hasta bueno hasta tumba y todo ha sido un buen paso doble y vamos con el segundo ah 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 El Cielo El Cielo El Cielo El Cielo Hizo un barrio marinero Y el Peche le dio su forma tal y como había soñado La gloria Que otro Dios falló La gloria Y en su blanca devoción A su olimpó renunció Para hacerse trinitario Los dioses Que esta malaga parieron Y al malagueño le dieron Tierra pasó de vivir No sé que Dios se ha creído El que te vende al ladrillo Presente y porvenir Alcalde Ese vio del compadreo Por turismo y dos monedos Podrá ser un sitio de moda El centro del mundo Pero esta ciudad Ya suele serón Para que Dios ¡Vamos! 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 La leña La leña ha venido en forma de paso doble Desde la Obrina Grande Yo que cuando escucho este paso doble Solo puedo decir Qué orgulloso estoy De ser carnavalero Y poder decir esta cosa Esto Puede expresarse Lamentablemente el alcalde No está allá en el palco No ha podido escucharla Se ha perdido esta obra de arte Qué pena Qué pena para él Pierde él Pues sí Oye Y cómo Detalles de los dos pasos dobles Cómo tienen que ver Los dos con la divinidad Con los dioses O sea Se lleva el tipo Los pasos dobles O sea Cómo lo ha dado el giro Porque el piropo a Málaga Estaba haciendo El piropo a Málaga También va a ponerle un gatito Yo estaba Dios mío Levitando con el piropo Y luego Ha sacado la espada Y ha dicho Aquí estoy yo Pues casi que dos pasos dobles en uno Guau Cómo le canta este tío a Málaga Sí Siendo la laurina ¡Soy un pierna! Soy un fiel malagista Y este año Sí que sí El Málaga es de primera Bueno, primera refle Primera refle Pero no es plan De ponerse ahora Tan peligra Si ya no hace ni dos días Europa no veía Jugando Champions Y hasta robándonos la cartera Ahora juega un derbi internacional Con el antequera La culpa es del cortillo Y de los meques ¡No te, Roberto! Me voy a cagar Submuy Y invoco a Dios del fútbol Un sacrificio Pa' un milaguito No me ajena Lo parece el figo Porque esto es un castigo En esta frente Pa' mí Tenemos que subir Y me dijo el tío Pa' que terminara Con mi suplicio Si tú ya eres malagista Y masoquista Y masoquista Tú pa' que quieres Más sacrificio En el templo de los dioses Se quedó mi corazón Este es la piedra Más quita Las aguas benditas La luna y el sol Esperando el sacrificio Para encontrarlo tú y yo Otro cabrero por mí Otro cabrero por mí Otro cabrero por mí ¡Vaya, Chaco, ma' gran! ¡Vaya, Chaco, ma' gran! Yo me quedé cuajao La Epo va a ser en Belgrado Málaga está a la altura Con la candidatura Pero se ve que Para el comité No fue de su agrado Pero no preocuparse No hay que martirizarse Porque el Mundial Dentro de seis años Va a ser en España La Copa del Mundo Bien que sabe España Mundial para 2030 La Rosaleda Que todavía queda, ¿eh? Que largabas en la espera Don Francisco de la Torre Y por fin ya tiene su gran evento Cualquiera lo es al ayuntamiento Está a la mar de contento ¡Ole, es un pago ahí! Y se atrevió a decir Que para el Mundial Va a llevar el metro A la Rosaleda Entonces ha dicho La FIFA No tenga prisa No tenga prisa Y lo ha cambiado Pa' dos mil cincuenta En el templo de los dioses Se quedó mi corazón Entre las piedras Manquita las aguas Bendita la luna Y el sol Esperando el sacrificio Y para tomar los millón Otro febrero por mí Otro febrero por mí ¡Ole, es un pago ahí! ¡Ole, es un pago ahí! ¡Ole, es un pago ahí! La tantita de cuple Que con el fútbol de fondo También se puede hacer crítica Sí, sí, claro Me encantan los cuple Que tienen mensajes Que también te meten la crítica Exactamente Claro Eso también es parte del humor Son las típicas letras Que se están quedando pendientes Por el mundo Con cuple Un cuple Ahí está ¿Dónde meto este puñal? Claro, es que hay cuple Que son chistes Que realmente dices Sí, que te hace gracia La primera vez Y ya no Sin embargo Lo otro queda En las conciencias de la gente Claro, ahí está Y si nos va a llevar metro A Rosaleda Pues ya ve tú Tiene que ser mundial En el 2050 El cuple es más peligroso Para hacer una crítica Claro Porque onda más Porque encima Salta la carcajada Para el que va dirigido No quisiera recibirlo de esa manera Sí, claro Ahora viene el Pop-Rig Atentos Al catálogo De cuartetas Que tiene esta pieza Desde la primera Con los coros Hasta el final Es musical Realmente increíble Vámonos Al catálogo A la banca Y ya no En la noche de los tiempos En el templo de las noches Hay hogueras que se encienden Cuando suenan sus canciones Hay conguros Y oraciones En la noche de los tiempos En el templo de los dioses Hay tambores Que redoblan Y retumban en la tierra Con la guerra de los hombres Y en el altar Abriendo la ira La música ya nace Cuando estas rimas heridas La copra renace Y el templo marquita Febrero ya se hace Con plegaría que suplica En la noche de los tiempos La canción se multiplica Es el pueblo Es el pueblo que a su dioses Su canción Es resucitar Su loquillo Su loquillo Y cuando el sol ya no está De nuestro lado En la perfecta verdad De cada ser Yo busco siempre Hacia diodas Que me ha creado Yo busco siempre Por saber de él En el engaño Y la paga De cada guerra En el negocio Del bien con el mal En el dinero Que da la pobreza Rija Miseria Y pobre Verdad No es que no sé Si nos amas Tonto como No tígero Si medio mundo Lo llama Cuanto más falta Y más fe Lo busco En la alma del hombre En su nombre Claman guerra Lo busco En el hambre De los pobres En el tormento De niños Que no sueñan Huele que no espera Milagro pa' volar Si no es verdad Que su alumbra Su pluma ha vendido El hombre ha salido A su copia Tan cerca del mar Tan hombre tan bajo Cambiado Tan poco divino Quizás porque Dios No es perfecto Un Dios no será 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 Si hubiera un cielo tan grande Y tan lleno de Dioses Desde el templo Rezarías Oraciones de colores Hasta ese cielo elevaría Y pegaría mis canciones Y por pedirles pediría Un sinfín de peticiones Pediría paz a Dios de la guerra Y guerra a Dios del amor Amor a Dios de la lluvia Y lluvia a Dios del sol Pediría honor a Dios de la noche La noche de la creación La vida Dios de la muerte La muerte para el mal La muerte para un mal corazón La luz para el Dios de la playa La playa de la depresión Veranos al Dios de las almas Y el alma a los que sirvió Castillo al Dios de la arena Planeja al del porvenir Pigos al Dios de la pena Y que era la pena La pena cuando estoy sin ti Al Dios del futuro En la vera Y a la pasión de ahí Al Dios de los pueblos Quimera Y al Dios de los eternos Sin ti Un Dios llego tan grande Y tan lleno de dioses Desde este templo Rezarías Coraciones de colores Coraciones de colores Coraciones de colores Y el mundo se creó Para un libre corazón Con apellido y con nombre Siete lunas solas son Los días de la creación Que dibujaron Que dibujaron los dioses Que dibujaron los dioses Y el primer día La mar Que enjuague tus pesares El segundo Los cielos Que alivien tus días El tercero La gente Que habita en sus calles Hombre y mujer De la misma costilla El cuarto La mar Y el compás Y tu arte El quinto La muerte Pa' vivir Más la vida El sexto La fe Pa' espantar A tantos males Que al séptimo Cantando Te pusieron Andalucía 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 Desde entonces Se vim que otra vez Tan solo Un vio creador Si acaso Una diosa Una mujer Tan gitana Tan castiza Y tan perfecta Que en la rea De su melena Le dio forma Esta tierra prometida Porque es solo Una mujer Porque solo Una mujer Se le ocurriría Concentrar Tanta belleza Y ponerle Andalucía Y ponerle Andalucía Hasta nuestras ciudades Llegaron un día En el nombre del progreso Y la civilización Y la civilización Quemaron Maltares Mataron Mi vida Cambiaron Mis dioses Por un solo Dios Soy su salvación Y yo que era libre Esclavo Y yo que fui grande Pequeño Me hicieron Robaron el cielo Que un día viví Me dieron telores Y me quitaron el tiempo Me dieron avances Sin vida Para partir Trabajo de más Familia de menos Partido dinero Si voy a morir Ve a tu mar Y toma mi guerra Ve a tu juego Y juega por mí Aprieta el botón Que reviente la tierra Que estalle este mundo Y que llegue a su fin Porque el centro del dinero Cuando llegue el final No será más que un invento No será Dios Ni la verdad No será Dios En el cielo No será Dios A quien rezar No librará tu alma De ningún pecado Ni puertas A la eternidad Oh Dios Es de todo Este un invento Oh Dios Es de mi vida Te será Oh Dios Es que habita Y en este cielo Oh mi foto Por febrero Una vez más Oh Dios Es que habita Y en este cielo Oh mi foto Por febrero Una vez más Oh mi Dios Es que lairó A mi pueblo Y resucita El carne Por siempre Te perderá Por siempre Te perderá Por siempre Te perderá Es una barbaridad Como ha terminado Como ha terminado Este Poburrí De la comparsa Los dioses De todo Tiene Parte muy fuerte Parte menos Es un espectáculo La comparsa Es un espectáculo Y la de mensaje Que lleva ahí Ahí está El palazo Que le da El día de la hispanidad Eso es La cuarteta La valentía De Un tirabecito Juanis Y visto Te quiero José Andrés Que eso Lo que estás haciendo La Andalucía Es tan valiente Sobre los dioses Más siendo De donde son ellos Que el tema Religioso Es muy sagrado Es un repertorio Muy valiente Muy trabajado Sí Y musicalmente David Y